El triángulo ABC está inscrito en la circunferencia de centro O, tal como se muestra en la figura. Uno de los lados del triángulo se encuentra sobre el diámetro de la circunferencia. El segmento BD es altura, ya que tenemos un ángulo de 90 grados. Si el radio de la circunferencia es igual a 5X, radio igual 5X, y DC dividido a D es igual a 4, o a 4 sobre 1 mejor, pero de esa forma, ¿Cuál es la medida de la altura H en función de X? Tenemos que el radio es 5X y por eso el diámetro es el doble, o sea 10X. También tenemos que DC es a AD como 4 es a 1, o sea que DC es 4K y AD es 1K. Además sabemos que si sumamos AD con DC nos tiene que dar el diámetro, o sea que 4K, que es DC, más K que es AD nos da el diámetro completo y el diámetro completo vale 10K, o sea 10X. Tenemos 5K es igual a 10X, o sea que K vale 2X. Entonces AD que valía K simplemente vale 12X, y DC que vale 4K vale 8X. De esta forma nos queda para encontrar el valor de H, usar el teorema de Euclides. El teorema de Euclides dice, altura al cuadrado, H cuadrado, es igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos, o sea 12X por 8X. Eso nos da 16X cuadrado, es igual a H cuadrado. Finalmente sacamos raíz y nos queda que H vale 4X, que es la raíz de 16X cuadrado. La respuesta correcta es la alternativa C.